Cada vez que pagas una cuota del crédito hipotecario, entiendes lo que estás pagando, qué tanto es interés de esa cuota que pagas y qué tanto es el capital, el dinero que te han prestado. Y hemos hecho un gráfico para que quede clarito. Acá está tú, y estos son los años, ¿no? Vamos a imaginar que este crédito hipotecario es por 20 años. En rojo está el interés, toda esta área roja. Y en amarillo, el capital, lo que te han prestado. Esta parte de acá, ¡bum! Vámonos a las primeras cuotas. ¿Qué es lo que pasa en estos cinco primeros años? Y que, ojo, se repite prácticamente durante todo el préstamo. Acá hay cinco años de 12 cuotas o 14 cuotas cada año. Y en esa primera cuota, mil, de rojo, lo que es intereses, todo lo que pagas, el monto que sea de lo que estés pagando, prácticamente todo en esa primera cuota es intereses. Y un poquitito, tu capital, el dinero que te han prestado, un pedacito. Por decir un porcentaje para entendernos, un 99% es interés. Entonces, un 1% es lo que te han prestado. Y así, en la segunda cuota, te das cuenta que es lo mismo. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, décima, octava. Si acá hay cinco años, acá será dos años y medio. E igual, de tu cuota, la gran mayoría, intereses. Y un pedacito, ya un poquito más grande, pero tampoco bien. Proporcionalmente, muy chiquito, que pagas del dinero que efectivamente te han prestado. Y así, van a pasar los años y mayoritariamente vas a pagar primero el interés. El que irá creciendo con el tiempo será la cantidad que esté pagando de cada cuota del dinero que te han prestado. Pero cómo toma tiempo, ¿no? Si hacemos un corte, díganle a su cerebro que compare el área roja con el área amarilla. Después de 10 años de estar pagando tus cuotas, prácticamente habrás estado pagando intereses. Así es como funciona tu cuota. Y no quiero que pienses, entidades financieras usurreras. Te aconsejo que lo veas por otra óptica. Comprarte un departamentito y meterte a un crédito hipotecario, sí es conveniente. Pero siempre y cuando, al momento de comprarlo, te pongas como objetivo inmovible, tu objetivo tiene que ser pagarlo lo más rápido posible. Por eso evalúa bien esas cuotas, evalúa bien esa tasa. Piensa, no es solo comprar, es pagar rápido. Te vas a estar ahorrando un montón de dinero. Y al final, pasan los años, más allá de que sigas haciendo negocios, de que sigas produciendo platita. Tienes un activo que vale. Si en algún momento te dan a escoger entre 12 cuotas o 14 cuotas al año, te recomiendo que sean 12. Escoge 12, es más conveniente. Ponme en los comentarios si no te queda claro y te explico. Así que ya sabes. Sígueme para conocer los números que debes saber. Ya sabes. ¡Chu!